Desde tempranas horas, es decir, desde anoche ya a medianoche, nosotros estuvimos en el lugar de concentración donde están los piquetes, donde se han reunido los piquetes de huelga, donde se ha organizado en la cancha San Francisco, acá en la ciudad de Villamontes, donde han ido saliendo a los diferentes lugares, es decir, a los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Villamontes, donde han bloqueado de manera ordenada, ¿no? Se ha tenido un comité de huelga, se ha organizado muy bien todos los piquetes y, bueno, se ha bloqueado la ruta 9, la que nos lleva hacia Santa Cruz, también la que nos lleva hasta Yacuiba y, posteriormente, la Argentina, luego al Paraguay y también la ruta que nos comunica con la ciudad de Tarija. El día de hoy hemos recorrido los diferentes lugares donde se ha podido observar que se está llevando adelante un bloqueo y un paro de manera ordenada, teniendo conciencia la población y quienes están en tránsito por esta ciudad de que ya se había determinado esta medida de presión hace dos días. El día viernes se había anunciado y se había dado a conocer a nivel nacional de que el paro se iba a llevar adelante desde las cero horas en la ciudad de Villamontes, es decir, a partir del día lunes. Y es así lo que ha sucedido y de esa manera se está llevando adelante. Hemos visto que hay vehículos con miembros del comité de huelga quienes están haciendo cumplir aquellos que han abierto sus locales, han abierto sus tiendas, aquellos que no quieren respetar el paro y están andando dentro de la ciudad, han procedido a pinchar las llantas y demás. Hay lugares cerrados dentro de la ciudad también, los cuales, por donde no se puede transitar, algunas calles están cerradas con vehículos, están cerradas con piedras, con gomas y todo aquello. Ahora en la tarde Priscila se había llevado, en la noche ya a partir de las 7 de la noche, habían convocado los comités de huelga y las autoridades a una reunión en Caixa, camino a Yacuiba, cerca de Villamontes, donde se ha llevado adelante una reunión. Les había pasado el pronunciamiento respecto a esta reunión que se ha llevado adelante, la cual ha dado como resultado, primeramente, había mandado el presidente de la Asamblea Departamental una misiva a los comités de huelga para que se suspenda la medida, diciendo de que esta propuesta de ley no estaba en agenda en la Asamblea Departamental. Sin embargo, se ha sido tratada en la reunión y han determinado rechazar la propuesta. Es decir, pretendía el licenciado Vega, quien es el presidente de la Asamblea Departamental, hacer levantar esta medida, lo cual no se ha logrado esto. Más bien, rechazan la propuesta, continúa el paro, además, conminan al gobernador Adrián Oliva a que se pronuncie respecto a este tratamiento de la ley en la Asamblea Departamental y otros puntos más. Entonces, el día de mañana, como estaba establecido, las 48 horas se cumple el día de mañana, martes 26, y entonces no se suspende el bloqueo. Había otro rumor también que estaba corriendo por redes sociales de que policías estaban viniendo desde Santa Cruz y de Camiri a la ciudad de Villamonte para desbloquear de manera forzosa, lo cual se ha desmentido. Posteriormente, hemos recibido alguna información por algunos medios, también por algunas redes sociales, de que no hay ningún movimiento de personal de la policía para que llegue a la ciudad de Villamonte. Entonces, eso sería, el paro se mantiene, mañana, martes, igualmente se va a llevar adelante, van a estar los piqueteros en los diferentes puntos de la ciudad para que de esa forma, de manera ordenada, cumplan las 24 horas que faltan todavía para que, bueno, como medida de presión, y posteriormente ya en horas de la tarde, noche, ya se levante y puedan circular quienes están en tránsito por la ciudad de Villamonte, Príncipe. Justamente, Ofma, quería preguntarte, a ojo de buen cubero, ¿cuántos vehículos se quedaron parados en la carretera a raíz de estos bloqueos y esta movilización? Aproximadamente, mire, en realidad, del sector que viene de Santa Cruz, deben haber aproximadamente unos 50 vehículos. Del otro lado, no hemos podido observar porque solamente hemos llegado hasta el sector de San Antonio. No hemos podido observar que hayan vehículos más acá porque ya los han retenido mucho antes, ¿no? Entonces, no se puede observar qué cantidad de vehículos. Tendríamos que ir mucho más allá, muchos kilómetros más allá para ver la cantidad de vehículos. Más o menos, tomando en cuenta los cuatro puntos cardinales, consideramos que deben haber unos 200 vehículos varados en la ciudad de Villamonte. Te agradezco mucho, Ofma, por este dato, estas informaciones de lo que está pasando en Villamonte y cómo se ha cumplido esta primera jornada de paro de 24 horas y mañana otras 24 horas en torno al rechazo de la redistribución de regalías. Muchas gracias, Ofma. Vamos a estar haciendo seguimiento al caso. Perfecto. Le agradezco mucho, Priscila, y cuando venga a Villamonte no se olvide visitar karaoke disco Caipiriña. Un saludo, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por la invitación, Ofma. Ahí todo el equipo se va a anotar seguramente para ir. Ha sido un placer conversar contigo. Tenemos más acá en todo a pulmón, Ricardito. Tome nota de esto porque Almanza te acompaña en tus mejores momentos. La nueva colección de Almanza Zagal 2019 tiene el estilo y diseño que necesitas para tu fiesta de graduación con trajes Slim Fit creados para que puedas relucir un look único. Trajes en tonos azules, grises y beige cobran fuerza en esta temporada. Y para los que tienen una personalidad más extrovertida, estampados camuflados. Te esperamos en Almanza Zagal.